con mucho talento, oye, y que se han unido gracias al destino. El destino tiene esas cosas, querida Eva, que cuando menos te lo espera, cruza los caminos de las personas en los momentos más insospechados. Eso le pasó a nuestras estrellas, a nuestros artistas invitados de hoy, son unos amantes de las sevillanas y son de Huelva. Adelante, Rocío Horta y Juan González, son de Huelva. Buenas, buenas, ¿cómo estáis queridos? Colocaros aquí delante, que se os vea bien, Rocío Horta, bienvenidos, un placer teneros aquí. Muchas gracias. Decíamos en la presentación que parece que después de mucho tiempo el destino ha sido que nos ha unido. ¿Qué ha pasado ahí? Contanos. Cuéntaselo tú. Así es, pues... Cuéntaselo tú, que te voy a dejar hablar un ratito. Pues así es, porque nos conocimos en el Rocío hace alrededor de 8 o 9 años, coincidimos, ella amiga y yo amigo de una pareja, y el muchacho me llamó, te voy a decir a una muchacha que canta muy bien ahí a tu casa para que le toque la guitarra, para ver si te gusta y demás. Y le gustó, le gustó a Eva. Y me gustó. ¿Qué pasó? Que se perdieron la pista, pero ella empezó a ser conocida gracias a su aparición en Yo Soy del Sur, en la primera edición. Totalmente. Y ahí es... En Yo Soy del Sur, ahora voy a ser yo de reidora, tenéis que dar un aplauso para animar a toda la gente a que Huelva Yo Soy del Sur. ¡Viva Sevillana! Bueno, la sevillana ya sabes que tiene muchos adeptos, pero en esta ocasión también os sirvió para volver a uniros. Ahí ya cogiste pista otra vez y dijiste, pues ¿por qué no? Vamos a hacer algo juntos. Totalmente. Estamos bien. Yo me levanté una noche, va y soñé que estábamos cantando juntos, y lo llamé y le digo, Juan Carlos, yo he soñado que tú y yo cantábamos juntos. Anda. Y se lo dije a la representante nuestra y dice, escucha, ella siempre que yo me sale una idea que yo creo que es descabellar, ella lo ve bien. Dice, pues para adelante, ella todo dice, pues para adelante, pues para adelante, y aquí estamos. Bueno, los dos sois fervientes defensores de la sevillana, por muchos conocidos como el palo chico, pero vosotros reivindicáis que es algo más que el palo chico. Mira. Nosotros lo hablamos muchas veces, uy, perdón, este no es esto. Lo hablamos muchas veces, Rocío y yo, con todo el mundo en todas las entrevistas que hacemos y demás, porque se considera, que no sé por qué se considera, o considera la sevillana como un palo chico. Escúchame, la sevillana es la identidad de Andalucía. Mira, el otro día estuvimos en Granada, en Otura, que un saludo al alcalde de Granada y al pueblo de Otura, que se portaron maravillosamente. Maravilloso pueblo. Y, te digo, estaba lleno, y por todos los sitios que vamos está lleno, porque la sevillana es el idioma de Andalucía, es lo más grande que tenemos. Es el nuestro de Andalucía. La copla, nosotros hablamos de la copla, más generalizada de España, pero la sevillana es nuestra de Andalucía, Extremadura, de todos los sitios. La sevillana es nuestra y universal. Es universal. Bueno, atención, que ellos no solo tienen seguidores en Alaurín el Grande, en Málaga, que también, y que son grandísimos. Sí, podéis aplaudir. Perfecto. Claro que sí. Allí en Andalucía, el Grande, en Málaga, os siguen con muchísimo cariño, pero que también tienen seguidores en Alemania, en Portugal, americanos, los yanquis. ¿Qué ha pasado con ellos? A ver, pues mira, fuimos a cantar en Navidad. Exacto. Y vinieron, se presentaron aquí. Se presentaron aquí a vernos y nosotros, alucinados, cómo esta gente ha venido desde tan lejos a vernos a nosotros. Matrimonio, dos chicos. Y cuando los vimos a los dos, digo, pero ustedes, ¿qué hacéis aquí? Se presentaron a vernos en Navidad. Mira qué bien. Y nosotros, con cantados. Nosotros estamos encantados de que hayáis venido a visitarnos. Os deseamos lo mejor del mundo. Sí. Que sea un éxito. Las sevillanas se llaman... El destino. Espera un segundito, Pepe, perdóname porque saben que siempre presentamos a los artistas que os acompañan en esta ocasión y me iba a escapar el detalle y no quiero. A la guitarra, ¿quién está el maestro? Javier Flores. Bienvenido, maestro. Y nuestro amigo Emilio. Emilio, bienvenido también. Y ahora sí, perdona que te interrumpía, Pepe. En absoluto. Los maestros son los maestros. Que os dejamos en el escenario. Os deseamos todos los triunfos del mundo. Os dejamos con el destino. Son de Huelva, amigas, amigos. Vamos, muchas gracias. Todavía sigo mirando Y el porche de aquella casa Y el porche de aquella casa Todavía sigo mirando Y el porche de aquella casa Sin saber por qué ni cómo Se cruzaron dos miradas Se cruzaron dos miradas Que era una noche de sueño Donde la Virgen esperaba Que desartaran la rea Y hasta el cielo la elevaran Y sin buscar tu mirada Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros vecinos Lo vi llegando a caballo Se le escapó una sonrisa Se le escapó una sonrisa Lo vi llegando a caballo Se le escapó una sonrisa Mis ojos me delataron Solo mirar lo quería Solo mirar lo quería La vergüenza del momento Me hizo volverle la cara Pero al buscarlo de nuevo Ese flamenco no estaba Y sin buscar tu mirada Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros vecinos Me pasé todo el rocío Pensando en esta gitana Pensando en esta gitana Me pasé todo el rocío Pensando en esta gitana Soñando verla de nuevo Cruzarme con su mirada Cruzarme con su mirada Y tuvo que ser de pronto En el porche de esa casa Donde la virgen quisiera Que nuestro amor se encontrara Y sin buscar tu mirada Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros vecinos Nunca quiero que se enfríe Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Nunca quiero que se enfríe Lo que yo siento por ti Que no se apague esta llama Aunque estés lejos de mí Aunque estés lejos de mí Que la distancia no sea Nuestra jueza en el amor Ella no será quien diga Si esto es verdadero o no Y sin buscar tu mirada Una noche rociera Te cruzaste en mi camino Sin apenas decir nada Se unieron nuestros destinos